Hola fútbol fanáticos, acá estamos con la previa, pronóstico y predicciones del partido que van a disputar por la décimo primer fecha de la Liga 1, el Bastia, contra el Dijon FC en el Stade Armand Cesari Furiani del Bastia. El equipo local está décimo tercero en la tabla de posiciones con 12 puntos, ganó su último partido 1 a 0 contra el Orient, anteriormente había empatado 1 a 1 con el Saint-Étienne, 3 a 3 con el Montpellier, 3 a 0 le había ganado al Rennes, había perdido 3 a 0 con el Paris Saint-Germain y había empatado 0 a 0 con el Metz. En el caso del Bastia, está décimo quinto con 10 puntos, viene de perder sus últimos 3 partidos, 2 a 1 contra el Dill, 2 a 1 contra el Angers, 1 a 0 contra el Nantes, anteriormente le había ganado 1 a 0 al Wyndham, había empatado 0 a 0 con el Nancy y había perdido 1 a 0 con el Saint-Étienne. En los últimos partidos que disputaron estos equipos fue por la temporada 2009-2010, el Dijon ganó 4 a 3 de visitante y 1 a 0 de local, estos partidos, disculpen, son por la Liga 2 de Francia. Y en la temporada 2008-2009, el Dijon ganó 2 a 0 de local y empataron 0 a 0 en el Estadio del Bastia. El equipo local va a ser en la cancha con un 4-2-3-1, con Leka en el arco, Bengtsson, Pei Bernes, Squilacci y Sioni en la defensa, Mostefa y Kausak como volantes defensivos, Danik, Dialo y Saint-Maximin como volantes defensivos y Enzo Grivelli como único delantero. El Dijon, por su parte, va a salir con un 4-4-2, con Reynet en el arco, Chafik, Lotties, Lang y Bernard en la defensa, Les Melou, Gastien, Abeid y Samaritano como volantes y Joni y Tavares como delanteros. Algunos datos importantes del partido es que el Bastia perdió sus últimos 3 partidos y el Dijon ganó sus últimos 3 partidos contra el Bastia. Así las cosas. La predicción nos da una victoria de 2-1 a favor del local, a favor del Bastia. El que más se tiene que convertir en el local es Kribelli y en el visitante, Diony. Los porcentajes nos dan un 50% de victoria para el Bastia, un 30% de empate y un 20% de victoria para el Dijon. Bueno, fútbol fanáticos, esto fue todo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Abrazo de bol.